Yo como muchos vivo en un campamento al lado de un basural, con moscas, caminos de tierra, de china, sin agua. Pero nunca antes había estado tan angustiado como en estos días. Sentimos que el país se nos va de las manos y los que habíamos salido a la calle, muchos chilenos que han salido a la calle querían salarios mejores, quieren que haya mejor salud, mejor educación, pero por sobre todo querían dignidad, que hubiera un trato distinto entre los chilenos. Yo creo que el país despertó y la gente quería estar juntos, no quería estar en un individualismo competitivo, querían estar juntos unos con los otros en las plazas, en las calles, quería la gente cantar todo junto, pateando piedra, queríamos todo, cantábamos emocionados, el derecho a vivir en paz. Pero algo pasó, algo pasó, se nos fue de las manos y un grupo pequeño, tal vez mezclado con anarquista o con microtráfico, con la violencia que se había ido tomando todas las marchas y las protestas, como que nos hipnotizó a todos los chilenos. Algunos nos quedamos paralizados, nos volvimos a nuestras casas a encerrarnos, otros se metieron en la violencia y quemaron y han destruido. Y no era lo que queríamos todos los chilenos, se ha paralizado el país. Y de pronto hemos visto cosas tremendas, como unas carabineras con sus rostros quemados y hoy parando balines, literalmente nos hemos sacado los ojos de los chilenos unos a otros. Y por eso es que es el momento de seguir pidiendo un trato mejor entre los chilenos, pero queremos paz, no queremos que nos destruyan nuestras instituciones. Queremos avanzar en el país, en un país más justo, pero no queremos destrozarnos entre los chilenos. Por eso el llamado al presidente a todos a construir un pacto de paz y avanzar en una nueva constitución, en que nos tratemos todos como hermanos, que no hayan chilenos de primera y chilenos de segunda, que no hayan una clase media endeudada. Eso es lo que queremos todos. Porque esto no es solo una cuestión de gobierno o de sistema político. Todos tenemos que poner de nuestra parte, rechazar la violencia, que no nos quite lo más importante, que queremos un país mejor, un país que no vuelva a la normalidad de antes, sino que vuelva a ser la copia feliz del Edén, como cantamos la canción nacional. Así que eso es. Lo invito a todos, a que todos pongamos nuestra parte, a que sea un país más justo, pero un país que tenga el derecho a vivir en paz.